Un saludo a todos ustedes, estamos ya en miércoles 4 de enero y el texto del Evangelio de San Juan dice así. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos contestaron, ¿dónde vives Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás que faz, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos apenas ya en el cuarto día de este 2023 y ya tenemos este hermoso texto vocacional, es decir, el llamado de Jesús. Está Jesús y el Bautista dice, él es el Cordero. Y precisamente los dos primeros discípulos de Jesús, según el Evangelio de San Juan, eran primero discípulos del Bautista y van con Jesús. Y esta pregunta que sacude, esta pregunta que cuestiona, ¿qué busca? ¿Por qué me sigue? Queremos saber dónde vives. Es que esto es lindo, ¿no? Yo sigo a Jesús, ¿por qué? Porque quiero estar con él. Importante. Porque hay gente que dice, ¿por qué sigues a Jesús? Es que necesito un milagro. Lo vengo a buscar porque tengo un problema. Lo vengo a buscar, es decir, encontramos a Jesús como, tenemos el concepto de Jesús como un mago que me va a resolver con sus trucos y con su magia toda la vida. Él me va a hacer milagros. Realmente lo que estoy buscando es milagros, no a Jesús. Por eso es importante esa respuesta. A la pregunta, ¿tú qué buscas? Alguien dirá, un milagro. No. La respuesta es, Señor, quiero estar contigo. Qué importante esto, que nuestra vida se visualice como un auténtico discipulado y por lo tanto seguimiento de Jesús. No sigo a Jesús de una manera interesada. Lo sigo para que me dé cosas. Lo sigo porque me encanta estar con Él. Me agrada estar con Él. Quiero estar con Él. Por eso lo sigo. Así que cada uno de nosotros debe analizar en este día, pues, la auténtica razón por la que sigue a Jesús. Y luego, bueno, aparece que ya llaman a otro y a otro. Y ahí aparece también, Pedro, ahora serás que faz. Bueno, ese constante llamar de Jesús que junta ese grupo de los doce. Pero digo constante porque sigue llamando. Te sigue llamando a ti y a mí. Nos sigue llamando para que seamos buenos discípulos y lo sigamos toda nuestra vida. ¡Gracias!